Uno de los movimientos que pasó medio desapercibido este año fue el del joven de 18 años Geriel de Santis alboavista de la primera división de Portugal, convirtiéndose en uno de los jugadores formados en el fútbol con salto directo a un club europeo. Es por eso que el día de hoy acompáñanos a repasar todo lo que tienes que saber sobre esta joya venezolana en suelo luso. ¡Arrancamos! De Santis sin lugar a dudas es una de las grandes promesas vinotinto. De madre peruana y padre italiano, el atacante nació en el Callao y es otro enorme acierto de las inferiores del Caracas Fútbol Club, donde destacó por su prominente físico y técnica con el balón. Esto lo llevó a representar a la selección venezolana sub-17 en el sudamericano de la categoría de 2019, donde fue de los más destacados al marcar un hat-trick ante la selección de Bolivia. Sin embargo, el combinado criollo no pudo clasificar a la hexagonal final en aquella ocasión. Con un metro noventa, el criollo fue pretendido por varios clubes europeos como Cagliari, Roma o Newcastle. Pero decidió incorporarse al cuadro ajedrezado con el que inició entrenándose con la sub-23 y rápidamente consiguió debutar de manera oficial con el primer equipo el 29 de octubre, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la primera división lusitana ante Belenenses. Este partido lo convirtió en el jugador formado en el fútbol más joven en debutar en una primera división europea con 18 años, 5 meses y 11 días, título que ostentaba a Dalberto Peñaranda con Granada, según el periodista Mario Sánchez. En conclusión, Geriel posee gran velocidad, rebeldía y sobre todo un amor por agitar las redes, que muy pronto lo estará demostrando en el viejo continente. El próximo año formará parte del apinotinto sub-20 que disputará el sudamericano que se llevará a cabo en Colombia en el mes de febrero y parte como uno de los nombres pesados de su generación. Recordemos, son solo 18 años para él. La joven promesa puede representar tanto a la selección italiana como a la de Perú, pero en una nota con solo Benex dejó en claro que su única intención es seguir representando el escudo pinotinto. Todavía le queda mucho por crecer, pero las expectativas que tiene sobre sus hombros son enormes y tendrá que corresponderlas durante el 2021. Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre este jugador y qué esperas para él el próximo año. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte al canal, darle al like y compartirlo con todos tus amigos para que siga creciendo este equipo. Yo me despido, un abrazo y hasta el próximo video de Red Wine. ¡Suscríbete al canal!